Es el segundo módulo desde que comenzó el año. En el mercado del reparto cienfueguero de Juncosur se despachan estos alimentos gratuitos para familias y personas en situación de vulnerabilidad, embarazadas y niños con bajo peso de cuatro consejos populares de la capital cienfueguera. Se pone un punto por cada unidad básica, los bodegueros recogen ese módulo en el punto 2, lo llevan hasta las bodegas y ahí se le distribuyen a cada una de las personas. En el caso de las embarazadas, lo hacemos por ejemplo, cada administrador de bodegas o cada dependiente de casillas me trae su listado, recoge sus módulos, también se los lleva para su unidad, los hace llegar. Lisandra es una de las beneficiadas con esta política del Ministerio de Comercio Interior para distribuir donativos realizados por Naciones Hermanas a través del comercio minorista. A mí me dan tres módulos, dos por bajo peso y uno por asistenciada. Gracias a Caso Social, gracias al gobierno también, porque me están ayudando muchísimo, porque son cinco nenén. Son las direcciones de trabajo y seguridad social de cada municipio las encargadas de determinar los beneficiarios, casi 5.500 en la provincia, a muchos de los cuales llegan directamente en sus viviendas de manos de los trabajadores sociales. Las personas que pueden llegar hasta el lugar donde se les entrega, vienen, si hay alguna persona que no lo puede recoger porque está en una situación difícil, que no lo puede hacer, nosotros se lo podemos llegar hasta su casa. Se han entregado dos envíos ya y hay una tercera entrega que se debe estar efectuando a partir de la semana que viene. Arroz, leguminosas, sardinas y pastas se almacenan ya en la empresa provincial mayorista de alimentos para ser distribuidos a unas 50 unidades de la red minorista en los ocho municipios, garantías para que la ayuda alimentaria llegue a los más vulnerables hasta las zonas rurales más alejadas de la geografía cienfueguera. Ismari Barcia, Notisur.